Tras la luz se oculta el sol, pero siempre ha de brillar la antorcha que su fuego da, el calor de la amistad Adiós, adiós, nunca quizás nos volvamos a encontrar pero en la dicha volverá la canción de la amistad Tras la luz se oculta el sol, pero siempre ha de brillar la antorcha que su fuego da, el calor de la amistad Adiós, adiós, nunca quizás nos volvamos a encontrar pero en la dicha volverá la canción de la amistad Tras la luz se oculta el sol, pero siempre ha de brillar la antorcha que su fuego da, el calor de la amistad Adiós, adiós, nunca quizás nos volvamos a encontrar pero en la dicha volverá la canción de la amistad ¡Gracias!